Aragón contigo en casa es el lema que ha elegido el ejecutivo aragonés para demostrar a los ciudadanos que no están solos en estos momentos de aislamiento social. También se ha creado una página web y un asistente virtual que permite resolver dudas sanitarias para también evitar así el colapso en los números de teléfono y desmentir los 200 bulos que estos días corren por las redes sociales. También se resolverán dudas en materia laboral, por ejemplo, qué debo de hacer si me he quedado en paro. Esta crisis está generando también muchas dudas y bulos. Por eso el Gobierno ha puesto en marcha una página web con información sanitaria, laboral, de normativa, con un apartado de preguntas y respuestas y un asistente virtual. Recibir todo el rato información falsa genera ciertas psicosis y por eso creíamos fundamental poner en marcha esta web para que nos sirva para tranquilizar a la ciudadanía, para tener información veraz y contrastada, que nos sirva como herramienta para frenar los bulos y además que nos permita acompañar a la gente en la medida de lo posible con este asistente virtual. Con ese asistente también se quiere descongestionar los teléfonos de consulta.